Un abrazo grande, saludos, soy Carlos Guerrero Warrior, amigos de Latino. En los Estados Unidos radican aproximadamente 56.7 millones de hispanos, de los cuales, atención, 36.8 millones de habitantes son de origen mexicano. Esta es la principal razón por la cual la Selección Nacional de México llega a tierra fértil cada vez que pisa a territorio estadounidense. Sin dejar de mencionar que el mercado latino tiene un poder adquisitivo anual de 1.7 billones de dólares. Es decir, el mercado mexicano, el mercado latino, el mercado hispano, está dispuesto a pagar lo que sea cada vez que se presenta en Estados Unidos la Selección Nacional. Jiménez contra Arias, el disparo. ¡Gol! ¡Gol de México! Y justamente hablando de Selección Nacional, se ha dado a conocer la cancelación de los dos partidos que México habría de celebrar en territorio estadounidense para finales de marzo ante las elecciones de Grecia y República Checa, en Charlotte y en Dallas, Texas. Es parte del impacto del coronavirus a la industria del deporte. Pero hablemos de números. ¿Cuánto pierde Zoom, la empresa que organiza los partidos de la Selección Mexicana en Estados Unidos? ¿Cuánto pierde la propia Federación Mexicana de Fútbol con la cancelación? Solo de dos partidos se van a sorprender. Regresemos un poco el tiempo y vayamos a aquella fecha FIFA en donde México enfrentó a Chile y a Paraguay, en Santa Clara y en San Diego. La ganancia de la Federación Mexicana de Fútbol rozó los 4 millones de dólares. Zoom, alrededor de 6 millones de dólares. Pero eso no es todo. ¿Qué pasa con la taquilla? Pongamos un promedio del costo del boleto de 80 dólares. Y normalmente los partidos de Selección Mexicana tienen entradas superiores a los 50 mil aficionados. Dejémoslo en 50 mil. 3.8 millones de dólares promedio de taquilla. Poco menos de 8 millones de dólares solo de taquillas estaría perdiendo Zoom con la cancelación de estos dos partidos a causa del coronavirus. Y la Selección Nacional de México estaría perdiendo alrededor de 4 millones de dólares. Esta es la razón por la cual la Selección Mexicana de Fútbol desde el 2002 decidió firmar con la empresa norteamericana Zoom para que llevara a cabo sus partidos en los Estados Unidos. El coronavirus es un tema importante y serio que ha pegado y ha afectado duro y directamente a la industria del deporte. Se empiezan a cancelar ligas, ha cancelado la NHL, ha cancelado la MLB, ha cancelado la NBA y todo indica a que cualquier evento masivo será cancelado o postergado. Dicho todo esto, vale la pena aclarar que primero lo primero, primero la salud, primero el bienestar y la integridad, no solamente de los deportistas, sino de todos los aficionados que van constantemente a los estados. Un abrazo amigos de Latino.